Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Analítico. Fíjense que pues tenemos que analizar un poquito más a fondo las situaciones que implica tener un poder judicial federal corrupto o al servicio de la oligarquía. ¿Por qué? Porque no solo tenemos todos que echarnos esas barbas a remojar y sobre todo la generación de la gente que habita este país México pues que estamos condenados a vivir en una desigualdad social grandísima pero fíjense que pues realmente como yo vengo diciendo la culpa es realmente del sistema educativo mexicano ¿Por qué? Porque dentro de las materias y dentro de muchas cosas que debemos de llevar en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria también inclusive este, en tronco común es precisamente nociones de derechos ¿Por qué les digo esto? Porque al parecer este, no conocemos realmente cómo se compone el poder en nuestro país en este caso, si no conocemos eso, que se divide en ejecutivo el ejecutivo que precisamente son las 25 dependencias del gobierno federal y que se renueva cada 6 años y es vía de elección popular el legislativo que son los diputados federales que duran 3 años y se renuevan cada 3 años a la mitad del sexenio y los senadores de la república que duran 6 años y por otro lado también son por representación popular en este caso son votados y los que tienen mayores votos tienen derecho a diputados plurinominales que en este caso pues son los invitados en este caso de los partidos políticos y los partidos políticos pues en este caso se dan un festín grande por los compromisos de quienes pagaran sus campañas y detrás de ellos, o sea, de muchas de esta gente está la oligarquía, los intereses económicos y los intereses extranjeros y el poder que nos falta es el poder judicial que está compuesto de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los magistrados y los jueces federales los secretarios de acuerdos y los actuarios y el demás personal que trabaja en el poder judicial federal pero fíjense que este poder pues no es de elección popular este poder es autónomo tan autónomo que hoy en día trabajan todos los familiares de los ministros, jueces y magistrados de la época desde que fue creado el poder judicial federal hasta ahorita, ¿no? y es un negocio familiar y tan familiar es que ni siquiera conocemos los pideicomisos que tienen no conocemos a ciencia exacta cuál es su sueldo y sus prestaciones tenemos una idea y es el éxito de este poder judicial federal es siempre el hermetismo en una estructura hermética en una estructura cerrada pues jamás se van a dar a conocer realmente cuántos son sus monumentos y pues realmente pues nunca vamos a saber la verdad que hay detrás de todo esto pero a final de cuentas si todos nosotros nos ponemos a pensar o aplicamos ese dicho de piensa mal y acertarás porque es tan hermético porque no sabemos realmente este cómo cobran, cuánto cobran y sobre todo cómo es posible que esos sueldazos, esas prestaciones y que les paguemos hasta tintorería jardineros, celulares, gasolina escuelas de los hijos totalmente todo lo que puedan gastar y más aparte un salario de virreyes o reyes entonces pues en un país pobre como es México porque realmente tenemos que quitarnos la máscara un país es rico cuando produce su propia tecnología es autosuficiente su propia maquinaria y realmente puede desarrollar no nada más las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias en su país sino tiene la capacidad la capacidad de también ir a otras latitudes otras naciones y explotar los recursos y traer esos capitales para invertirlos aquí en México pero como esa situación no lo podemos tener a dudas penas y tenemos presupuesto para funcionar un estado y esto pues teníamos la costumbre de que se lo robaban la corrupción el nepotismo y sobre todo que pensábamos que vivíamos en un capitalismo y veíamos muy lejos las dictaduras veíamos muy lejos el autoritarismo pues que creen pues siempre hemos vivido en una pero nada más la diferencia es de que la clase olidarca la clase que domina totalmente todos los recursos son los que crean y hacen a la clase política a manera de que este grupo siempre tenga el poder del país y en este caso y para no invertir más pues la inversión extranjera la invitan y ellos hacen lo que tiene que hacer un estado y en los recursos económicos pues todos se los roban se los llevan a sus bolsillos y dan concesiones a estas empresas entonces pues es un negocio familiar en este caso el gobierno mexicano ahora cuando se supone que nosotros votamos por un presidente para que haya cambio pues nos topamos con que no nada más era votar por el presidente que llegara y cambiara ¿no? sino pues realmente a lo que nos estamos enfrentando y topando con paredes precisamente al poder legislativo que pues lo bueno es que son minoría pero con esa minoría apoyados por un poder judicial federal corrupto los magistrados de las los ministros de la escuela de la corte de justicia los magistrados de los tribunales colegiados unitarios y los tribunales federales electorales y los jueces y los secretarios de estado toda una estructura de estado a favor precisamente de la clase olidarca de los que dominan este país entonces el problema lo tenemos muy grave el problema llega a tal al tal grado de que pues no te puedes pelear con los Estados Unidos quienes robaron el 60% de nuestro territorio y que es la superpotencia mundial y sobre todo contraremir sus decisiones entonces pues realmente sí estamos en un problema los mexicanos y este problema se extiende también a nuestra comunidad méxico-americana méxico-canadiense y méxico pues de más europea asiática del medio oriente sudamericana centroamericana pero ojo realmente si nosotros queremos que esto cambie tenemos que limpiar el poder judicial federal y quien lo va a hacer pues el poder ejecutivo yo insisto no podemos nosotros meter vino nuevo en botellas viejas y las botellas viejas es precisamente el poder judicial federal y todavía parte del poder legislativo y todavía gente que pues se incrustó en el poder ejecutivo entonces nuestra tarea para votar para cambiar este país no ha terminado ni va a terminar en este caso nunca ¿por qué? porque estas personas que han vivido del edad en el público han hecho lo que han querido con nuestro país desde que méxico es independiente cuando fue la conquista cuando éramos de reinato de la nueva españa entonces ellos quieren vivir del presupuesto quieren vivir gratis y darse la vida de reyes que son mientras la mayoría y la mayor parte de la población mexicana medio vive medio sobrevive o si no pues tiene que irse a Estados Unidos a migrar o a Canadá para tener un mejor futuro y pues optan por irse mejor con toda su familia allá pero la problemática no la vamos a dejar de tener mientras nosotros no seamos conscientes de que es prioritaria la limpia total en el poder judicial federal para que este país avance y sobre todo lo más importante la arma que tenemos más fuerte los mexicanos que es nuestro voto y hay que dárselo en este caso a las corrientes que hagan el cambio en este caso las opciones son o Gerardo Fernández Moroña o Adán Augusto López o si no Claudia Sheinbaum Pardo o Marcelo Ebrard Casa Hugo de ahí en fuera pues el candidato del PRI en PRD pues como siempre no creo que tenga fuerza y Movimiento Ciudadano mucho menos con Donaldo Colosio Rioja pero así de triste es nuestra nuestra realidad en donde todo tipo de reformas todas iniciativas para cambiar y ser mejores y ir corrigiendo el rumbo no se puede porque no se tiene la mayoría este calificada y en este caso aunque pase las inconstitucionalidades y la corte pues validan totalmente las piñerías de de la clase olidarca que son los jefes de la clase política del PRI en PRD Movimiento Ciudadano y en este caso pues lo que tenemos que hacer es votar por el cambio y en este caso exigirles a los siguientes candidatos a la presidencia de la república que dentro de su agenda esté la limpia total de ese poder judicial federal que realmente nos están exprimiendo y están haciendo que este país patine acuérdense que el pueblo manda y el pueblo pone y quita pero unos funcionarios que no son de elección popular y quieren ser eternos como es el letal Edmundo Jacobo y y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que quieren ser eternos en el puesto mientras toda la mayoría de los mexicanos haces algo mal te corren o tienes que pagar por lo que te roban o por lo que rompes y cuando te retiras no llevas nada ¿por qué le tenemos que dar esta vida de reyes al poder judicial federal a los funcionarios también de los institutos autónomos que crearon para robar? pues la prueba está de que todos los bandidos de México están viviendo en España disfrutando del dinero que se robaron y nosotros tenemos que seguir pagando la deuda mientras ellos de todo dar y los millonarios más prominentes de México fueron rescatados con el Fobaproa y fueron beneficiados de concesiones lícitas que todavía los mexicanos seguimos pagando con esa deuda del Fobaproa y lo debemos durante generaciones y generaciones pues no es justo que ellos sigan ahí bueno amigos y amigas esta reflexión se las dejo una suerte de un analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal apretenle la campanita cada vez que les siguen las notificaciones estamos en YouTube Facebook Instagram Prestige Lightning Whatsapp y demás redes sociales y hasta la próxima ¿Qué pasa?